Caballo Caballito Cuando yo era pequeñito, mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo Caballito Caballo Real Caballo Caballito Caballo Real Al caballo yo he entrenado, con el balsa de los años Él es toda mi esperanza, y tu nombre es Pegaso Caballo Caballito Caballo Real Caballo Caballito Caballo Real A la carrera del domingo, a Pegaso voy a llevar He aportado a mi chavito, pues él tiene que ganar Caballo Caballito Caballo Real Caballo Caballito Caballo Real Caballo Caballito 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 Caballo Caballito Real Caballo Caballito Caballo Caballito 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 Absoluto Te veinte con Mo 이야 Estaba de la Sra.T.A.T.A.G.T.A.L.A.R. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!